De Monterrey va un saludo al Distrito Federal Especialmente a un caudillo que en la historia va a quedar A Francisco Hernández Juárez le dedico mi cantar Hombre de amplio itinerario y de grandes perspectivas Líder de la UNT y de los telefonistas Y un contrato colectivo con sus logros y conquistas El gobierno te respeta porque conoce tus armas Y se muestran solidarios porque existe democracia Con la unidad de tu gremio siempre vas a la vanguardia En el año del noventa fue la privatización Que no hubiera despedidos Se pactó en esa reunión Fue un gran acontecimiento para la organización La cláusula 104 Habla de las prestaciones La 103 de salarios No olvidando otras cuestiones Y las 185 de las capacitaciones Son muchas negociaciones Difíciles mencionar Hasta los grillos del campo Guardan silencio al pasar Con la jerarquía del jefe No se pueden comparar No se pueden comparar No se pueden comparar Bien En la jerarquía del jefe